Los santafesinos venimos trabajando juntos hace ya muchos años y eso nos permite ofrecer una propuesta muy interesante y muy completa para todo el año del turismo de reuniones y de eventos pero especialmente en estos fines de semana largo y particularmente en Semana Santa con una propuesta cada vez más profesional, más atractiva y más interesante que es un esfuerzo del conjunto, del gobierno que viene sosteniendo ciertas políticas pero también del sector privado, hotelero, gastronómicos, prestadores de servicios yo diría que toda la ciudad se prepara porque es un momento de descanso para muchas familias y para mucha gente pero un momento de trabajo intenso para quienes se dedican al turismo y en nuestra ciudad hay cada vez más emprendimiento así que hay una propuesta muy completa de turismo religioso con este agregado del recorrido del Papa Francisco que cada vez tiene más cosas interesantes para conocer para los propios santafesinos pero sobre todo para quienes nos visiten la gastronomía típica nuestra, de nuestro pescado pero además con los agregados de los chefs que nos visitan de primer nivel, del Expo Chef y además con la estación Belgrano preparada para eso y el Mercado Norte con paesas gigantes que va a haber en diferentes lugares de la ciudad en el mercado por ejemplo y también en la costanera como hemos hecho otros años y los restaurantes y los bares que hacen su propuesta específica también y bueno, hay una ciudad para disfrutar van a ser días muy lindos estamos tratando de preparar el espacio público que todavía nos quedan algunas ramas por recoger y bueno, poner en condiciones el Parque Federal el Parque del Sur, el Parque de Arai para que quienes nos vengan a visitar la costanera incluso que la vamos a limpiar porque es un sector que se ha bajado el río pero bueno, le pedimos a los santafesinos que nos ayuden a mantener limpio y en condiciones el espacio público de la ciudad para recibir a quienes nos visitan si quieren venir a la ciudad y no están informados www.santafeturismo.gov.ar barra agenda pueden descargar la aplicación de la agenda de la ciudad sus teléfonos si llegan nada más cuando entran a Santa Fe sino también nuestros centros de informe toda la programación que acaba de comentar José pero además mucho más porque tenemos Santa Fe sostenido vamos a tener la posibilidad también de visitar a tu pincho de chiquito que tanta gente elige y bueno, muchas otras propuestas Santa Fe en bici que también se suma para hacer un recorrido por las iglesias en fin, como es una agenda tan extensa y tan nutrida por suerte y tan variada le recomendamos a todos aquí y también a los santafesinos una invitación especial a que disfruten la ciudad porque muchas de estas actividades son gratuitas el clima aparentemente nos va a acompañar así que simplemente estar informados en nuestros centros de informe vamos a tener un puesto de informe especial en el puerto de la ciudad de Santa Fe que muchísima gente visita nuestro puerto el catamarán, el shopping los cines también en la peatonal San Martín en la terminal de colectivos así que bueno, los hoteles también están todos con información disponible los restaurantes estos lugares tan turísticos que tiene Santa Fe tenemos nuestra folletería para que toda la gente sepa dónde ir y cómo disfrutar de la ciudad este fin de semana que los esperamos a todos para disfrutar realmente de la ciudad de Santa Fe la ciudad de Santa Fe